¿Por qué no te sales de este mismo ambiente? ¿Por qué siempre estás rodeado de la misma gente? ¿Por qué no te buscas algo diferente? No he podido hallar tan poco el acento ¿Y acaso tus muertes? Ven y ayúdame, a veces te siento que estoy agamado ¿Quién podrá ayudarte? ¿Por qué no te sales de este mismo ambiente? ¿Por qué siempre estás rodeado de la misma gente? ¿Por qué no te buscas algo diferente? ¿Quién podrá borrar el tiempo pasado? ¿Por qué no te buscas algo diferente? ¿Por qué no te sales de este mismo ambiente? ¿Por qué siempre estás rodeado de la misma gente? ¿Por qué no te buscas algo diferente? 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 Que mi amigo puede darte algo diferente Porque no lo busca, salte de ese ambiente Que mi amigo puede darte algo diferente Yo lo tomo sin caballero y me veo lontamente Que mi amigo puede darte algo diferente Escapó por tu vida, oye de ese ambiente Que mi amigo puede darte algo diferente 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 Oye para tu vida, salte de ese ambiente Que mi amigo puede darte algo diferente Mi amigo puede darte algo diferente Porque no lo busca, salte de ese ambiente Mi amigo puede darte algo diferente La galleta lula, caballero, oye de esa gente Mi amigo puede darte algo diferente Muchas gracias Gracias.